Hola amigos, bienvenido a nuestro Centro Regional de Institutos Confucios para América Latina. Hoy día continuamos con nuestra serie de clases de medicina tradicional china. Hoy día es nuestra última clase acerca de la medicina china y vamos a continuar la segunda parte de Cuidado de la Salud y seguimos conversando acerca de Sigue a Du como la Vía, pero hoy día le vamos a dar una interpretación y un punto de vista distinto. Por lo cual quiero que recordemos lo que habíamos hablado en el video anterior, en donde Zhuangzi, que es un representante muy importante dentro del taoísmo, y él también sugirió muchas maneras de cómo zhizhen o zhiguo, zhizhen quiere decir curar el cuerpo, ¿cierto? y también cómo gobernar el país, ¿cierto? Entonces, dentro de la parte de cómo cuidar la salud, en su libro hay un capítulo, ¿cierto?, que habla de fundamentos del cuidado de la vida. Y una frase fundamental es Sigue a Du como la Vía. Y aquí, recuerden que Sigue a Du como la Vía, ya le dimos una interpretación al video anterior, hoy día vamos a hablar de una interpretación en donde entendemos de Sigue a Du significa ir por el camino medio, ¿ya? Y el camino medio justamente habla de un camino sin extremos, ¿ah? Un camino donde no rechazamos, pero tampoco nos apegamos, ¿ya? Y para esto, lograríamos entonces el cuidado de la vida. Y este cuidado de la vida tiene cuatro preceptos importantes. El primero vendría siendo, así se puede cuidar del cuerpo. Ah, entonces vamos a hablar del cuerpo. Segundo, vamos a hablar de preservar la vida. Entonces vamos a hablar de la vida, de la vitalidad. Tercero, vamos a hablar de cuidar a los padres. Vamos a hablar de la relación filial. Y por cuarto, vamos a hablar de vivir una vida completa. O sea, vamos a hablar de la longevidad. Pero para entender esto, es fundamental que entendemos un rol que está en la naturaleza y está dentro del cuerpo, desde el punto de vista de la medicina china. Y esto se llama Zan Pao, que son los tres tesoros. Y estos tres tesoros, ¿cuáles son? El primero vendría siendo Qin, que es esencia. El segundo es Qin, que vamos a hablar de ello. Y el tercero es Shen, que es espíritu. Así que tenemos esencia, Qin y espíritu. Estos tres elementos, o estos tres tesoros, están en la naturaleza, como les dije. Pero también están dentro del cuerpo humano. Entonces vamos a ver, uno por uno, cómo lo podemos observar en la naturaleza y en el cuerpo humano. Y para esto es fundamental que entendamos cómo se desarrolla el ideograma. Entonces, el ideograma de Qin, de esencia, como lo pueden ver en la parte inferior, del lado izquierdo, está muy asociado a la planta del arroz. En donde podemos ver en la parte izquierda del ideograma, los granos. Estos granos son la base fundamental de la planta del arroz. Es lo que nosotros usamos, de hecho, para alimentarnos o para poder usarlo con otros fines como alcohol o bebidas. Luego tenemos del lado derecho, en la parte superior, la planta de por sí y la parte inferior, los arrozales, que es donde se pone la planta y es como entonces crece el grano de arroz. Entonces, todo esto nos está mostrando cómo se fue desarrollando este ideograma hasta el día de hoy que se escribe Qin y hablamos generalmente de la esencia. Ahora, esta esencia, la naturaleza, principalmente, como está asociada al arroz, lo vemos cuando el arroz se lava o cuando el arroz se fermenta. Se puede observar, el arroz, por ejemplo, cuando se lava, en el agua que se vuelve blanco y se pone bastante espeso. Lo otro que podemos observar es que cuando el arroz es fermentado, el miyyo o el paiyyo, que significa arroz de alcohol, o el otro es el alcohol blanco. Ambos se ponen blanco, como lo pueden ver en el vaso blanco, el vaso este que tengo de madera, en el PPT, que está de color blanco. Ahora, los chinos consideran que esta es la esencia de la vida. ¿Y por qué es la esencia de la vida? Es porque, obviamente, el arroz juega un rol fundamental en la alimentación. Y la alimentación, obviamente, es la base para mantener la vida. ¿Cierto? Entonces, de la misma manera como esto ocurrió, por ejemplo, en la cultura maya, ¿Cierto? Donde se considera que el maíz o el choclo era lo que le dio vida a los mayas. ¿Cierto? El maya viene del maíz. Bueno, pero básicamente, lo que quiere decir eso es que el maíz tenía un rol fundamental o esencial para mantener la vida. Y en la cultura china se considera que el arroz es fundamental para poder mantener la vida. De esta manera, ellos veían que en el cuerpo también tiene que existir esta esencia. ¿Cierto? Porque el cuerpo tiene que vivir de un elemento esencial, material, ¿Cierto? Y que es visible. Y que eso es lo que crea y mantiene la vida. Entonces, ¿Qué líquido blanco encontraron que estaba asociado a la vida? El primero es el semen, obviamente, que es el que crea la vida. Y el segundo es la leche, el que preserva la vida. Entonces, así podemos observar cómo los chinos encontraron esta esencia que se pasa de los padres a los hijos, ¿Cierto? Y da vida y preserva la vida. En el segundo caso tenemos el chi. El chi está asociado principalmente al aire, ¿Ya? Entonces, el chi, como podemos ver en el primer diagrama, en la parte superior, se ve en tres líneas, ¿Cierto? Casi como el carácter de tres en chino. Bueno, pero hace representación de este estado de las nubes. Para ellos, en el fondo, ese era el estado del chi. Que se podía observar en el aire. Cómo se movía, cómo estaba ahí, etc. Posteriormente, este diagrama se desarrolla porque se parece mucho al carácter de tres, como ya les dije, san, que son tres líneas. Entonces, para diferenciarlo, se desarrolla un poquito más estas tres líneas, dándole más movimiento. Y entonces, con esto se asocia el aire y el movimiento del aire con el chi también. Entonces, ahora tenemos ya dos conceptos, aire y el movimiento del aire. ¿Cómo fue observado el movimiento del aire? Cuando se ven las nubes en el aire y empieza a descender este aire hacia la Tierra. ¿Y cómo desciende? En forma de agua, ¿Cierto? Cuando llueve. Entonces, se abre en la medicina china o en la cultura china, de que el chi del cielo desciende a la Tierra a través de la lluvia. Y el chi de la Tierra asciende al cielo a través de la evaporización del agua. Entonces, así podemos ver este ciclo, en donde la Tierra y el cielo están en constante relación. Y esto está relacionado con el chi. De hecho, cuando hablamos de las cuatro estaciones, y el cambio de las estaciones, hablamos también del chi. De los cuatro chi. Entonces, podemos ver ahí la relación del aire con el cambio de estaciones, con los cambios de temperatura, con el movimiento del agua, o esta relación entre la Tierra y el cielo. Y de esta misma manera lo podemos observar en el cuerpo. ¿Con qué lo asociaron? Lo primero es que se dieron cuenta que nosotros absorbemos chi, inhalamos y exhalamos chi. ¿Cierto? Entonces, absorbemos, inhalamos y exhalamos aire. De esto se dieron cuenta los chinos. Es importante. Y ellos consideran que este chi, al ser inhalado, entra en la sangre, y la sangre es el cuerpo que la contiene. Pero el chi es la fuerza, o es lo que le da movimiento a la sangre. Entonces, para que la sangre esté circulando, está asociado con el chi. Entonces, podemos ver cómo los movimientos entre el cuerpo, que asciendan, desciendan, que salgan, que entren, todo eso está asociado al chi. Entonces, los movimientos o los cambios están asociados al chi. Entonces, de la misma manera como observar la naturaleza, lo pudieron observar en el cuerpo. Y el espíritu, o el zen, está asociado a qué? Como podemos ver en el diagrama, tenemos una mesa, y sobre la mesa tenemos un elemento ritualístico en donde se pueden hacer las adoraciones, o las ofrendas. Y estas adoraciones o ofrendas, ¿a quién se le hacen? Podemos ver aquí un espíritu, que es el espíritu del rayo. Y el espíritu del rayo, o el rayo, está asociado al cielo. El representante, o el espíritu del cielo, es el rayo. Y es por ello que el concepto de zen está asociado con esto. Porque el cielo, obviamente, es el espíritu como de mayor categoría dentro de los distintos espíritus de la naturaleza. Y así es como se desarrolla el carácter de zen. Y en el cuerpo humano se cree que también existen espíritus. Existe el espíritu, y esto es lo que mantiene la vida y regula todo. Se cree que el espíritu vive en dos partes. Vive en el corazón y también vive en el cerebro, dentro de la medicina china. Y es por eso que el corazón también se le asocia con ser el emperador. Bueno, a raíz de esto, entonces, en la medicina china se considera lo siguiente. Que la virtud del cielo desciende a la tierra, el chi de la tierra asciende, y cuando se encuentran la virtud del cielo y el chi de la tierra, entonces cuando los dos jing, en el fondo, es cuando esto ocurre se crea la vida, el ser humano. Y cuando dos seres humanos, un hombre y una mujer, o dos esencias, ¿cierto? Se unen y se vuelven una esencia, entonces se crea un espíritu, en el fondo, una nueva vida. ¿Ya? Y este espíritu es lo que le da, en el fondo, crea, o le da nacimiento a todos los cambios psicoemocionales que podemos tener. Ahí se describe, obviamente, con mucho detalle en el clásico que entiende el emperador Juan, todo este proceso. Bueno, con eso ya podemos entender la naturaleza, la esencia y el cuerpo humano, ¿cierto? Podemos entender el chi como se ve en la naturaleza y el cuerpo humano y podemos entender el espíritu como se ve en la naturaleza y el cuerpo humano. Ya entendiendo estos tres conceptos de qing, qi, zen, de esencia, chi y espíritu, entonces vamos a entrar en lo que dijo Johnson. Si se acuerdan que hizo cuatro preceptos, el primero es cuidar el cuerpo, ¿ya? Y para cuidar el cuerpo una cosa fundamental es cuidar la esencia. Si se acuerdan que hablamos de la esencia que es el semen y la leche, bueno, en el caso de las mujeres van a tener pérdida de sangre y van a van a tener este proceso de lactancia, ¿cierto? después del embarazo. Por lo tanto, esto es un proceso fisiológico, es un proceso natural, ¿ya? Por lo tanto, la mujer va a perder su esencia, pero no hay nada que se pueda hacer al respecto de esto, ¿ya? Pero para el hombre, ¿ya? El tema de la actividad sexual, o en particular, no la actividad sexual, sino que en particular, la emisión de semen, ¿cierto? está asociado a que podría dañar la salud, ¿ya? ¿Y por qué se dice esto? Porque se piensa que la esencia tiene un cierto límite, ¿ya? Y está relacionado uno con la esencia de nuestros padres. O sea, ¿cómo lo entendemos? Con la carga genética, ¿ya? Y qué tan buena sea la esencia de nuestros padres va a ser qué tan buena sea la esencia en nuestro cuerpo. Entonces, si tenemos cierta cantidad de esencia y durante la vida por las enfermedades, ¿cierto? O por el exceso de emisiones seminales o por no dormir lo suficiente, esta esencia se va a ir desgastando, ¿ya? Y a medida que se va a ir desgastando, nuestro cuerpo se va a ir desgastando y va a ir funcionando cada vez peor y, por así decirlo, se va a ir apagando. Bueno, entonces, para poder preservar una buena calidad de vida, para poder cuidar del cuerpo y para poder tener una vida longeva, la esencia y mantener la esencia entre el cuerpo es fundamental. Ahora recuerden, esto es un camino medio, no hablamos de extremos ni estamos hablando de ética, estamos simplemente hablando de un camino de salud. Este camino no habla ni rechazarlo, pero tampoco apegarnos o identificarnos con él, ¿ya? Entonces, este camino medio nos habla de cómo poder encauzar ¿ya? la salud. Entonces, Sunse Miao, que fue un médico de la dinastía Tang entre el año 600 y 900 después de Cristo, Sunse Miao nos da una guía general para el hombre de cómo mantener la esencia dentro del cuerpo. Entonces, dice que un hombre entre los 20 a los 29 años puede tener emisiones seminales cada cuatro días. Un hombre de 30 a 39 años puede tener emisiones seminales cada ocho días. y entre los 40 y los 49 cada 16 días y entre los 50 a los 59 cada 20 días, ¿ya? Y sobre los 60 años, si es que todavía tiene actividad sexual o si todavía tiene emisiones seminales, puede hacerlo cada 30 días, ¿ya? Estas son unas pautas, ya, unas guías generales, obviamente, que pueden ser distintos en cada situación de cada persona, pero para poder mantener el cuidado del cuerpo se dio estas pautas, ¿sí? Esto es muy importante porque está muy, dentro de la medicina china, está muy asociado con la médula, ya, con los riñones y con el cerebro. Por lo tanto, dentro de las funciones de todo esto, el que tengamos concentración, el que tengamos buena memoria, el que tengamos buen ánimo, el que podamos ser sabios, el que podamos pensar y racionalizar y estar claros, ¿cierto? Estar ágiles, el que no se nos caiga el cabello, ¿cierto? El que tengamos una zona lumbar fuerte, el que tengamos extremidades o las rodillas fuertes, ¿ah? Y con una buena temperatura, ¿ah? Que no nos dé frío, está todo esto asociado con el mantener la esencia dentro del cuerpo. No voy a hacer más detalles, simplemente voy a explicar la relación, pero no voy a explicar tanto el por qué funciona así, pero la medicina china obviamente tiene sus razones fisiológicas para explicar la relación de la esencia con los riñones, con la médula y con el cerebro, ¿ya? Así que tengo una imagen justamente ahí en el centro donde estoy mostrando los riñones, estoy mostrando la médula, ¿cierto? Y cómo ésta se asocia con el semen, con los genitales y con el cerebro, ¿ya? Voy a enseñar una práctica, ¿ya? En la cual dentro del taoísmo se usa mucho, que es una práctica, un ejercicio para poder mantener la esencia dentro del cuerpo, ¿ya? Y una de las prácticas principales que se hace es cuando uno va a orinar, ¿ya? Y esto es para los hombres obviamente, estamos hablando, ¿ya? Entonces el hombre para que pueda tener relaciones sexuales, pero sin un desgaste del cuerpo, o sea que mantenga la esencia dentro del cuerpo, a pesar de poder tener relaciones sexuales, ¿ya? Cuando uno va a orinar para practicar esto, ¿ya? Y lograrlo durante durante la actividad sexual, ¿sí? Cuando uno orina, lo que hace es que recogen los músculos del piso pélvico, ¿ya? Y entonces también se recoge el ano, ¿ya? Si ustedes lo hacen ahora, van a sentir, por ejemplo, que el abdomen inferior se recoge, ¿cierto? Van a sentir que el ano asciende un poquito, ¿cierto? Y que los músculos del piso pélvico también se contraen. Cuando esto ocurre, ustedes van a poder controlar la emisión de la orina, ¿ah? Cuando están orinando. Entonces, espera, cuando ustedes están orinando y la orina está saliendo, uno contrae con los músculos, ¿cierto? Y entonces la orina se detiene. Y una vez que ustedes sueltan, nuevamente la orina continúa saliendo, ¿cierto? Y la vuelven a contraer por segunda vez y entonces se corta la emisión de la orina. Y nuevamente relajan, continúa la emisión de la orina y lo hacen por tercera vez. Cada vez que vayan a orinar pueden hacer esta práctica tres veces, ¿ya? O sea, hacer la contracción tres veces. Entonces, ustedes regulan en el periodo en que van a orinar hacer tres contracciones, ¿ya? Y con eso van a empezar a desarrollar los músculos pélvicos, si bien digo, los músculos del abdomen bajo y los músculos del ano, ¿ya? ¿Y para qué va a servir esto? Para el día de mañana cuando estén teniendo una actividad sexual, entonces, cuando sientan que viene esta necesidad de querer tener una emisión seminal, puedan contraer sus músculos y entonces puedan contraer y mantener la esencia dentro del cuerpo y no la eliminen, ¿ya? Y puedan continuar con la actividad sexual sin problemas, ¿ya? Entonces, el control de la emisión seminal, esta es una de las prácticas o ejercicios principales que se hace, el otro es el uso, como tengo en la imagen, el uso de los dedos que es una, de forma activa, ¿cierto? Presionar en el punto de Huellin que está entre los genitales y el ano, ¿ya? Se presiona esta zona del cuerpo y estaría produciendo lo mismo que nosotros cuando contraemos estos músculos. Obviamente, lo ideal es que nosotros podamos ejercitarlos y desarrollar más estos músculos para poder contrarlos y entonces evitar la emisión seminal. La otra parte, obviamente, para cuidar el cuerpo son todos los ejercicios y ya les enseñé muchísimos ejercicios relacionados con la columna que es fundamental para tener a Tumai y para que sepan, Tumai está justamente asociado también a los riñones, a la medula y al cerebro. Ahora, para preservar la vida, como les dije, la vida está relacionada a la vitalidad, ¿cierto? Y la vitalidad tiene que ver con los cambios del cuerpo y estos cambios están muy asociados con la circulación sanguínea. Mientras la circulación sanguínea esté fluyendo, corriendo a través de los vasos del cuerpo, entonces la vida va a estar, se va a poder preservar. Entonces, es fundamental que para que la circulación esté natural, no esté obstruida y pueda llegar a nutrir todas las partes del cuerpo, entonces es muy importante que el chi fluya bien y para esto entonces tenemos que hacer ejercicios de respiración, ¿ya? Y hoy día les quiero enseñar algunos ejercicios que son muy importantes. Antes de enseñar los ejercicios, les voy a mostrar ciertos conceptos básicos para poder hacer este ejercicio. El primero es que se pone la lengua, la punta de la lengua, ¿ya? En, eh, detrás de los dientes y sobre el paladar. ¿Mm? Así. Espero que les den pueda ver. Entonces ponen la punta de la lengua en el paladar detrás de los dientes, ¿ya? Relajado, sin ningún esfuerzo. Es cuando cierran la boca y dejan nomás que en vez de que la lengua descanse, que la puedan arquear un poquito y la punta de la lengua toque el paladar. ¿Cierto? Como lo tengo también en la imagen del PPT. Esto durante el ejercicio va a ayudar a dos cosas. Uno es que el flujo de sangre y chi que asciende y desciende en el cuerpo sea mejor, no se obstruya, ya, y pueda ascender y descender y pasar tanto por la parte posterior como frontal del cuerpo. Dentro de la medicina china hablamos de poder conectar el ren con el du, que son estos dos vasos que pasan por el centro del cuerpo. Lo segundo que va a ocurrir es que se va a producir un tipo de saliva en particular. Este tipo de saliva es bastante espesa y cuando se traga se considera que esto va a ir a los riñones y va a ir a nutrir la esencia que tenemos. Entonces, muy bueno también para cultivar la esencia entre el cuerpo. ¿Ya? Y lo tercero que vamos a hablar es la posición. ¿Ya? Entonces, les voy a mostrar cómo se hace ese ejercicio y la posición física. Ok. Ahora les voy a enseñar entonces cómo se hace la posición física para practicar este ejercicio. ¿Ya? Lo primero es que tienen que poner sus pies a los anchos de sus caderas. ¿Ya? Una vez que tengan los pies a los anchos de sus caderas, ¿cierto? Lo segundo que vamos a hacer es que vamos a relajar las piernas dejando que las rodillas se flecten ¿Ya? De forma natural. ¿Sí? Entonces, van a ver que la altura de su cabeza va a descender obviamente. Y en esta posición van a sentir que todos sus pies se enraizan en la tienda. ¿Ya? Se van a sentir fuertes y firmes con las piernas. Los muslos van a estar suavemente contraídos. Van a sentir el peso de su cuerpo principalmente de la cintura hacia abajo. ¿Ya? Y van a sentir la parte del cuerpo superior más bien ligera. ¿Ya? Con esto lo que vamos a hacer es llevar las manos ¿Ya? A la altura del pecho. ¿Ya? Y vamos a estar con los hombres relajados. Vamos a dejar caer. ¿Cierto? Los codos también van a estar relajados. Vamos a dejar caer. ¿Ah? Nada en la parte superior del cuerpo va a estar haciendo un esfuerzo. ¿Ah? Todo tiene que estar relajado. Y estamos haciendo un círculo como si estuviéramos abrazando a una sandía o una pelota. ¿Ya? Lo voy a mostrar de lado para que se pueda entender bien. Recuerden ponen los pies al ancho de los hombros ¿Ya? Relajan las piernas ¿Cierto? Dejan que sus rodillas se flexen como lo pueden ver ahí en el PowerPoint también. Este van a levantar las manos ¿Cierto? y las van a poner a la altura del techo ¿Ya? Van a dejar relajar sus hombros sus codos y van a estar avanzando una sandía o una pelota ¿Cierto? Y de esta manera relajada van a llevar la lengua sobre el paladar ¿Ya? Van a cerrar la boca se van a relajar y van a hacer una inhalación y otra exhalación a través de la nariz ¿Cierto? Este ejercicio cuando lo hagan van a tratar de hacerlo con una una inhalación y exhalación abdominal ¿Qué quiere decir eso? Que van a sentir que el abdomen se les llena de aire luego van a sentir que el pecho se les llena de aire y por último se les van a terminar levantando un poquito los hombros ¿Ya? Este ejercicio de hacer una respiración profunda y completa va a ayudar a que todos los sectores de sus pulmones se llenen de aire ¿Ya? Lo voy a hacer una vez más mostrándolo al frente ¿Ya? Y recuerden que este ejercicio en un principio porque más encima es un ejercicio físico o un ejercicio de respiración y también un ejercicio mental ¿Ya? Van a estar trabajando el cuerpo el chi y el espíritu ¿Ya? Pero principalmente como está asociado a la respiración es un ejercicio que va está enfocado a través del chi ¿Ya? Entonces en un principio pueden practicarlo entre 5 a 10 minutos ¿Cierto? Y una vez que ya con el tiempo lo hagan todos los días y tenga una práctica sólida pueden empezar a alargarlo a quizás 15 20 minutos 30 minutos 40 minutos ¿No? Entonces abrimos las piernas a los anchos de nuestros hombros ¿Cierto? Relajamos nuestras rodillas ¿Cierto? Y levantamos las manos a la altura del pecho Relajamos los hombros los codos Llevamos la lengua al paladar cerramos la boca y comenzamos a hacer nuestras respiraciones profundas o completas con el abdomen ¿Cierto? ¡Gracias! 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 y con eso terminamos el ejercicio para preservar la vida en la postura usando esta técnica del puente a la borraca donde la lengua se lleva hacia el parar vamos a continuar y vamos a hablar ahora del cuidado de los padres muchos de ustedes sabrán que en el confucionismo existe la palabra xiao xiao zun o xiao xin bueno, aquí en chino se dice yang qin, pero también se puede decir xiao qin y esto quiere decir que uno cuida de los padres y que tiene un corazón del amor filial, del amor hacia los padres de la gratitud hacia los padres del respeto a los padres dentro de la cultura china siempre se le ha dado mucha importancia a los padres a las autoridades a los antepasados a los profesores y todo aquel que sea de una edad mayor y tenga mayor sabiduría porque son aquellos que han hecho todo este esfuerzo para que nosotros hoy día podamos estar en las condiciones que estamos y ser las personas que son ¿cierto? entonces uno agradece respeta eso y quiere manifestarlo y quiere mostrarlo el amor hacia todas estas personas ahora dentro de esto saliendo un poquito fuera de este concepto cultural queremos hablar ahora del espíritu ¿cierto? porque hablamos del yin de la esencia hablamos del chi ahora queremos hablar del espíritu y el espíritu está muy relacionado a las emociones ¿cierto? y entonces quiero mostrarles que hay un estudio que se hizo en la universidad de Harvard que probablemente ha sido el estudio más largo que se ha hecho ¿ya? en la historia de todos los estudios o investigaciones en la historia de la ciencia es un estudio que es aproximadamente entre 75 y 80 años ¿ya? yo este estudio lo leí hace varios años atrás y en ese entonces hablaban de 75 años y ahora hace poco me metí en el internet lo revisé y salían 80 años bueno probablemente el estudio continúa y lo que muestra ya este estudio es cómo ser feliz ¿ya? entonces estudio de 80 años realizado por la universidad de Harvard revelan ciertas claves para cómo ser feliz entonces dentro de los científicos ¿ya? que está haciendo esta investigación está George Byland ¿ya? y George Byland cuando comenzó este estudio sobre la felicidad hace mención de que a nadie le importaba la empatía o el apego ¿ya? pero la clave para un envejecimiento saludable son las relaciones y luego enfatiza las relaciones y las relaciones se ha dado cuenta que de este grupo de todas las personas que fueron investigadas que vienen de situaciones con recursos distintos ¿ya? situaciones económicas distintas se dio cuenta que al final de la vida después de estos 75-80 años de observarlo y ir investigándole y año tras año ir haciendo las mismas preguntas se dio cuenta que las personas que eran más felices no eran las personas que habían logrado más metas los que habían tenido lo que nosotros podríamos llamar éxito o fama o más recursos económicos no no estaba relacionado con estas cosas se dieron cuenta que la felicidad estaba asociada a las relaciones y el otro factor que también observaron que no era distinto era que las personas que eran más felices eran las personas más saludables del punto de vista físico y del punto de vista mental también se vio este patrón entonces podemos encontrar cómo la felicidad es uno de los factores principales para la salud y la felicidad es una salud de tipo mental ¿cierto? que está relacionada al fondo con el espíritu y de esta manera podemos ver cómo los chinos que siempre le han dado mucho énfasis ¿ya? al concepto de cuidar a los padres y por ejemplo aquí tengo una imagen ¿ah? que dentro del confusionismo se promueve mucho que es el el cuidado de los padres entonces los niños tienden a lavarle con agua caliente los pies a los padres ¿no? que es esta muestra de Xiao Sun o mejor Xiao Xin ¿cierto? entonces este cuidado de causar las relaciones de cuidar las relaciones está asociada con la felicidad está asociada con las emociones por lo tanto si nosotros queremos entender el cuidado de las emociones más allá de las prácticas por ejemplo que le acabo de enseñar de respiración de cómo mantener el espíritu concentrado entrar en paz que es muy importante de hecho Confucio recuerde que dijo que todo partía de una persona a la familia al país y así se lograba una paz bajo el cielo ¿cierto? pero bueno una de las cosas fundamentales para las emociones para la paz principal si bien está relacionada con uno pero está directamente relacionada con las relaciones o sea que la práctica o el ejercicio principal de cómo mantener paz dentro de uno y cómo mantener felicidad y por ende lograr preservar y cuidar de la salud son las relaciones por lo tanto cuando siempre hablemos y entendamos al ser humano de un punto de vista espiritual o emocional siempre lo tenemos que entender en su contexto de emociones sus emociones están directamente asociadas a sus relaciones cuál es la calidad de sus relaciones va a ser la calidad de sus emociones y por ende va a ser la calidad de su felicidad o de su salud y con esto quiero terminar justamente este comentario y por último si es que logramos hacer ejercicios mantener la esencia dentro del cuerpo ¿cierto? si logramos hacer estos ejercicios físicos y mentales a través de la respiración para cultivar el chi por último somos capaces de poder mantener buenas relaciones de cultivar buenas relaciones a lo largo de toda la vida ¿cierto? que es un trabajo que nunca termina entonces si podemos causar nuestra salud de esta manera vamos a poder lograr vivir una vida completa y se habla dentro del emperador del clásico interno del emperador Juan que el ser humano la vida o el cielo nos entrega una cierta cantidad de tiempo y que está muy cercana a los 100 años pero es como no causamos la vida no causamos la salud es que generalmente tendemos a llegar a la mitad más o menos a los 50 años y con muchos síntomas de envejecimiento pero nosotros podemos llegar a una larga vida cercana a los 100 años sin muchos signos de envejecimiento con un estado de felicidad con buenas relaciones y con un buen estado tanto mental como físico ¿ya? y para eso es muy importante todo lo que acabamos de hablar y esto es lo que nos los preceptos que nos habla Trance es la sabiduría que él nos quería compartir ¿sí? entonces espero que con esto sea provechoso lo puedan practicar ¿ya? recuerden hay ejercicios para la columna hay ejercicios de cómo preservar el semen dentro del cuerpo ¿cierto? hay ejercicios de respiración ¿ya? hay ejercicios de cómo encauzar y mantener las relaciones sanas ¿ya? y principalmente la relación principal es con los padres porque es la raíz de todas las relaciones ¿ya? el cómo aprendemos a relacionarnos con la vida está relacionado como nos relacionamos con los padres así que espero que ayúse provechoso que le haya gustado y que nos podamos ver en otra oportunidad ¿ya? Nama Wamen jintian de ke 就到 zila ¿ah? xiva wamen xiazi yo jihui xaijie hasta luego xiazi 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 Gracias por ver el video.